Buenas tardes, tengan todos y todas las personas que nos oran con su presencia. En este momento me siento sumamente orgullosa de tener la oportunidad de leer este manifiesto que dice de la siguiente manera. Manifiesto contra el golpe de estado de Honduras. Reunidos los hondureños y las hondureñas el día 11 de octubre del 2009 con el objetivo general de solidarizarnos con nuestras y nuestros queridos compatriotas que residen en nuestro territorio nacional y en la comunidad internacional. Porque es el sentir de cada uno de nosotros es paz y democracia en nuestra querida Honduras. Y a la vez solicitar a las autoridades, tanto civiles como militares, que a través del diálogo puedan llegar a acuerdos sin utilizar la violencia porque no agrada al que la hace, al que la sufre y al que la ve. Ya que desde el día 28 de junio del 2009 estamos enfrentándonos a un sufrimiento, una persecución para con nuestros queridos compatriotas. Como buenas hijas e hijos queremos una hondura civilizada, grande en su poder, en los tiempos y que brille su nombre en las amplias conquistas de la justicia, el desarrollo y el derecho. Y que no se interrumpa el orden democrático y constitucional, no olvidando jamás que nuestro deber será defender en todo tiempo con valor su soberanía, su dignidad de nación independiente y que resalten los valores morales de la paz, el amor y el trabajo. Y contribuir a la gloria de Honduras. Honduras se ha convertido en el ojo del huracán político mundialmente por los hechos que atropellan todo derecho de libertad de expresión. Solicitamos ser informadas e informados sobre todo lo ocurrido en nuestro territorio nacional, ya que rechazamos todo maltrato físico, moral, espiritual, psicológico y social en que está sufriendo nuestro pueblo hondureño. Pedimos apoyo y solidaridad a los organismos e instituciones a favor de que se establezca el orden democrático y constitucional, exigiendo que se procure dar soluciones urgentes y eficaces al problema de que no tenemos representación diplomática, gestora y administrativa en este país. Por lo cual, hemos sido afectadas toda la comunidad hondureña. Y para culminar, nos despedimos diciendo, bendiga Dios la pródiga tierra en que nací. ¡Viva Honduras! Muchas gracias y muchas felicidades y agradecer a todas las personas que de una u otra forma han colaborado para que esta actividad hoy sea realidad. Gracias y muchas felicidades a todos y a todas. ¡Gracias!